Acá está mi explicación de por qué no se puede agregar la propiedad asociativa en una división. Comencemos dividiendo el 480 dividido 6. 480 dividido 6. ¿Qué igual? No, pone de vuelta 480. No. 480 dividido 6. Ahora sí, 80. Lo dividimos por 2, que nos da... 40. Ahora, esta vez vamos a dividir el 6 dividido 2. Que nos da 3. Que lo vamos a dividir por 480. Que nos da... Que nos da... La propiedad... La propiedad... Conmutativa... No, asociativa... Perdón. En la división. año, ahora sí. Para... Los... Tomun.